Como cada mes de agosto, desde hace tres años, la Casa de las Tejerinas acoge la exposición de esculturas del artista Toby Goban. En esta ocasión, su muestra inunda todo el edificio, utilizando también la planta superior para distribuir su obra. Este año hemos querido que la exposición se extienda por todo el edificio y así producir por las noches de 8 a 11 una especie de aventura, de sitio donde puedas visitar varias exposiciones, visitar cultura, a través de mi escultura, visitar las demás exposiciones. Abajo, eternas sensaciones. Así se llama la última colección creada en este 2024 y arriba, en otro ambiente, parte de su obra anterior. La parte de abajo son las últimas esculturas que he producido este año, desde enero hacia acá, en distintos tipos de piedra. Esta piedra es rosa de Portugal y es como muy cremoso, muy suave y produce unos contrastes muy interesantes. Toda la gente que me conoce puede conocer la obra nueva. Luego, en la parte de arriba están las que vienen quedando de otras exposiciones. Y además hay una sala aparte para una experiencia audio-tactil que hicimos en Semana Santa y queda a la mitad de las esculturas. Y se llama Naturaleza Viva. Y es una experiencia donde yo le iba mandando a la poetisa Lorena Jiménez Martín, que es de Estepona, le iba mandando fotos de la escultura y ella iba haciendo poemas. Pero no solo eso, los recitaba. Entonces ella es una gran recitadora y los tengo en código QR. Entonces uno puede ver la escultura, tocarla y escuchar el poema a través de su móvil a la vez. Esta exposición simboliza la vuelta a sus orígenes. Y es que su padre y su madre, escultor y pintora respectivamente, expusieron en este mismo lugar hace más de 25 años. Y yo he vuelto a Estepona hace un año y medio. Y yo tenía puestos unos cuatro o cinco esculturas monumentales en Estepona. Pero yo no había recibido la respuesta del público de esas esculturas porque no vivía aquí. Y ahora llevo un año y medio viviendo aquí y me he dado cuenta de la eternidad que hay detrás de una obra escultórica. Porque está hecha para siempre. Y entonces siempre está produciendo sensaciones a la gente. Y de ahí viene la idea de eternas sensaciones. A mí me ha producido un traslado en el tiempo y a la gente cada uno, yo a mí disfruto cada mes de agosto. Es como un objetivo el pasar un mes, yo dejo de trabajar y vengo aquí a experimentar con la gente qué sensaciones le producen mis esculturas. Además de estas esculturas que podemos ver expuestas, están disponibles otras en formato pequeño de 10 centímetros que el escultor ha realizado para que sean más asequibles y así poder llegar a más público. Están realizadas en Serpentín, a piedra local de Sierra Bermeja. La exposición se puede visitar de martes a domingo, de 9 de la mañana a 11 de la noche. Por las tardes, a partir de las 8 y hasta el cierre, se puede disfrutar de una visita guiada con el propio artista.